Tengo algo que decirte antes de que salga el sol Tengo algo que decirte antes de que salga el sol Porque sale muy temprano, quedaré ahogado A veces quiero dejarte, pero no consigo hablar A veces quiero dejarte, pero no consigo hablar No podré hablarte, no, antes de que salga el sol Hola, hola Chao No podré hablarte, pero no consigo hablar No podré hablarte, pero no consigo hablar A veces quiero dejarte, pero no consigo hablar A veces quiero dejarte, pero no consigo hablar No podré hablarte, no, antes de que salga el sol No podré hablarte, no, antes de que salga el sol No podré hablarte, no, antes de que salga el sol No podré hablarte, no, antes de que salga el sol